Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a compartir con ustedes mi TBR o Libros por Leer para la Maratón de Lectura Guadalupe Reinas. Si ustedes no conocen el Maratón de Lectura Guadalupe Reinas, no sé qué están haciendo, porque es una fantástica iniciativa de la colectiva feminista Libros Before Tipos. Ellas tienen como misión difundir la obra escrita por autoras y cada año proponen este maratón que consiste en leer 10 libros bajo una serie de consignas de los días 12 de diciembre al 6 de enero, son 26 días para leer autoras y se me hace una dinámica súper chida y cada año estoy muy emocionada de hacerla. He hecho todos los maratones con ellas, nunca los he acabado, creo que el año pasado estuve cerca. Ah, el año pasado hice TBR y un wrap-up de lo que leí en esas fechas, les dejo el link acá arriba. Y bueno, ¿qué más? Ah, también si eres hombre, si puedes participar, siempre y cuando leas autoras. Autoras. No es como separatista ni nada por el estilo, si eres chico y te quieres unir, está bien. Les dejo aquí abajo el link en donde ellas explican más a fondo la dinámica, las consignas y responden a algunas dudas que pueden llegar a surgir. Y nada. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con mi TBR. Antes de comenzar, quiero aclarar que yo soy una persona súper, súper atascada y puse dos opciones por cada consigna porque no tengo autocontrol. Obviamente no las voy a leer todas, pero me emociona mucho y encontré muchos libros que podían funcionar, así que los puse. Igual no los leo, pero igual les sirven a ustedes para darse una idea de las consignas y pues yo los puedo dejar pendientes para el siguiente año. La primera consigna es un libro de las lecturas conjuntas que han realizado las chicas de Libros Before Tipos. Como ya les digo, pues ellas tienen esta misión de difundir la obra de autoras, así que cada mes organizan una lectura conjunta y la discuten en el canal de alguno de los miembros. Y bueno, ellas tienen una lista gigantesca porque llevan cuatro años haciendo esto, en la que tú tienes que escoger un libro de esa lista gigantesca y decirnos cuál vas a leer. Aquí abajo les dejo el link a la lista de lecturas conjuntas. Tienen de todo. Tienen ensayos, tienen poesía, tienen teatro, tienen autoras de todos lados, tienen todo tipo de textos. Es como muy rico y muy variado, así que seguro vas a encontrar algo que te guste. Yo tengo tres opciones, porque me super atasqué. La primera opción es leer El Eterno Femenino, de Rosario Castellanos. Esta es una obra de teatro que, por lo que sé, cuestiona mucho el estereotipo de lo que es ser mujer. Y pues es una crítica muy mordaz, según sé, y se me antoja muchísimo leerlo. La segunda opción es Virus Tropical, de Power Paola. Esta es una novela gráfica que relata la vida de esta ilustradora, escritora. Y me dicen que es como muy divertido. Me acuerdo que leí como algunas páginas del inicio y me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y esa es la segunda opción. La tercera opción es Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. La neta, este me da miedo, pero quizás es mi oportunidad para leerlo por fin, porque tiene años en mi librero. La segunda consigna es escoger el libro favorito de tu mejor amiga por siempre. Mis mejores amigas por siempre son Lore y Milo. Y bueno, Lore me dijo que su libro favorito es Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Pero es un librote muy grueso. Yo lo empecé a leer y me quedé por la mitad. Y pues la verdad es que no tengo ganas de leer ese. Así que recurrí a Milo. Y Milo me dijo su libro favorito. Así que mejor tomé la opción de Milo. Y es un poemario de Aline Peterson. Ella es una poeta mexicana y mi amiga está haciendo su tesis sobre ella. Así que es súper interesante. Y la ama con locura y pasión. Y quiero saber por qué la ama con locura y pasión. El poemario se llama Cautiva estoy de mí. Y pues como no lo tengo en físico, ella me lo va a escanear para que lo pueda leer. Y pues a ver por qué la ama tanto. La tercera consigna es un libro de divulgación científica. Cuando leí las consignas como que dije, what? Nunca he leído divulgación científica. Luego recordé que sí. He leído tres libros de la colección Ciencia que Ladra. Está buenísima esa colección. Es una iniciativa argentina para promover la investigación científica. Y es súper ameno y súper divertido. Tienen un libro de los Rolling Stones y la ciencia. Es fantástico. Pero como aquí estamos leyendo solo autoras, pues me puse a buscar y encontré un montón de opciones fabulosas y maravillosas. Y que todas me llamaron la atención. Aquí abajo les dejo el link a un hilo de Twitter que hice con todas las propuestas que encontré. Y todas las opciones que me parecieron interesantes. O sea, encontré muchísimas cosas. Y creo que el mundo de la ciencia es fantástico. Yo ahora estoy muy emocionada. Bueno, ahí lo ven. Ahí me siguen. Me saludan. Y bien, para esta consigna yo elegí dos opciones. No es cierto. Elegí tres opciones. La primera es un libro de Julieta Fierro. Ella es una divulgadora científica súper famosa en México. Y es súper adorable. Y es increíble. Y no me acuerdo cómo se llama el libro. Les dejo la portada aquí. Y les dejo el nombre acá abajo. Y también quiero leer. De esta colección que les digo de Ciencia que Ladra. Quiero leer. Ciencia que Baila. Saltos, piruetas y física. Para el bailarín científico. De Jimena Olmos Azar. Pero creo que definitivamente me decantaré. Por Etiquetas bajo la lupa. De Mariana Kopman. Y Mariana Claudia de Grossi. Es un libro para aprender de las etiquetas. Y creo que es un tema que está muy de moda. Y es súper pertinente. Y esta es la portadilla. Se hace súper chido. Creo que decidiré leer ese. También todos son súper cortitos. Tienen como 50 páginas. Entonces creo que es súper accesible leerlos. Y tienen un lenguaje muy ameno. O sea, no es nada pesado ni nada por el estilo. La cuarta consigna es. Elegir un libro que esté ambientado en un lugar donde te gustaría vivir. En esta consigna sufrí mucho porque veía que todas ponían así mundos fantásticos. Y yo no he leído mucho de fantasía. Y mi primer pensamiento fue como. Pero a mí me gusta este mundo. Aunque está feo y todo. A mí me gusta este mundo. Quiero vivir en este mundo. Y me costó mucho trabajo. Pero ya tengo tres opciones. Pensé que quizás no es como otro mundo. O un mundo fantástico. Pero a mí me encantaría vivir en Chile. Y para ese tengo este. Hasta ya no ir. De Beatriz García Huidobro. Que se sitúa en Chile. Y no sé de qué va. Porque apenas lo compré. Y esta relectura. De La Casa de los Espíritus. De Isabela Allende. Me encantó. Aparte de que todo ocurre en Chile. Me gusta mucho el mundo de realismo mágico. Que crea la autora. Y los personajes son maravillosos. Y creo que aquí me gustaría vivir. Tengo otra opción que seguro es la que voy a elegir. Que es. Today's Tonight. De Jane Harlow. Ella era una actriz de Hollywood de los años 30. Que escribió una novela. Que se ve muy interesante. Y toda la novela transcurre. Como en este mundo hollywoodense. De estrellas y de glamour. Y todo eso. Me encantaría haber vivido en el Hollywood de esa época. Aparte muchas de mis películas favoritas. Son de Hollywood antiguo. Y me fascina. Me fascina todo lo que hay ahí. Y pues sí. Ese me gustaría leerlo un montón. Creo que es por el que me decantaré. La quinta consigna. Es un libro que aborde el tema del cuidado. Para esa consigna. Todas van a leer. Bueno. No todas. Muchas van a leer. Su cuerpo de harán. De Alejandra M. Vázquez. Es un ensayo fabuloso. Sobre ese tema del cuidado. Y todas las implicaciones. Y lo pesado que puede ser. Cuidar de alguien. Y lo poco valorado que está. Esa ocupación. Pero yo justo lo acabo de terminar. Entonces no lo voy a leer. También muchos van a leer. Jazmina Barrera. Línea negra. Que aborda el tema del embarazo. Y la maternidad. Y también lo acabo de leer. Así que esa consigna fue súper difícil. Pero vi un hilo de recomendaciones. Precisamente de Alejandra M. Vázquez. Y pues les dejo acá abajo el link. Yo de ahí saqué dos opciones. Que la primera es. Babysitter Blues. Y el otro es simple. Olvidé la autora. Les dejo el nombre acá abajo. Ambos son ficción. Y el primero aborda la historia de un chico. Que se quiere comprar una videocasetera. Y para comprársela. Empieza a trabajar como niñero. Y pues vemos todas estas aventuras. El segundo no sé. Pero como lo recomiendo ella. Estoy segura que es una buena recomendación. Y bueno. Esas son mis dos opciones. También tenía una otra otra opción. Porque claro que estoy muy atascada. Es. La ansiedad no es un mosquito que pasa y me pica. De María Teresa Jobet. Y es un texto sobre qué es. Qué no es. Y cómo poder. No sufrir ansiedad. Y me parece importante. Porque es como del autocuidado. Yo tengo ansiedad. Y pues es muy difícil. Y creo que el autocuidado es muy importante. Y saber cómo manejarlo. Pues me ayudaría mucho en la vida. La sexta. La sexta. La sexta consigna. Es un webcomi. Webtoon. O novela gráfica de distribución libre. Este me costó mucho trabajo. Pero igual tengo dos. Tres opciones. El primero era Heartstopper. De Alice Osman. Esta es una novela gráfica. Que empezó en el internet. Ahorita ya está publicado en formato físico. Y aborda la historia de dos chicos. Que se enamoran. Chico y chico. Y bueno. Uno no sabe que es gay. Y cómo van descubriendo todo esto. Y es una historia muy bonita. Yo leí el primer tomo. Les dejo aquí el video donde hablo de eso. Y quería leer el segundo tomo. Pero luego en Twitter encontré dos recomendaciones. De autoras mexicanas. Independientes. Y creo que es más importante. Bueno no sé si es más importante. Pero. Sí. Si es más importante. Pues leer autoras de tu localidad. Leer autoras que no son tan leídas. Porque justo eso se trata del maratón. De diversificar nuestras lecturas. Y de conocer más. Y pues Alice Osman ya es como muy famosa. Y quiero darle chance a nuevas autoras. La primera. Es que no recuerdo sus nombres. Porque solo he visto a sus usuarios en internet. Pero acá abajo les dejo los datos. No acuerdo cómo se llamaba la chica. Pero el webcomic se llama Song of Cantalagua. Y es como un mundo fantástico. Creo que también es una gran oportunidad. Para que empiece a leer cosas fantásticas. Fantásticas en el sentido de lo fantástico. Y la tercera opción. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Y no lo noté. Pero se los dejo acá abajo. También era como un mundo fantástico. Y las ilustraciones eran súper 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 bellas. Y bueno me parece muy interesante esta consigna. Porque yo no suelo leer eso. Es algo que nunca leo. Y ahora me emociona mucho leer. Algo que es como un webcomic. Independiente. De escritoras mexicanas. De historias fantásticas. Es como súper salir de mi zona de confort. La séptima consigna es. Un libro que te haga reír. Carcajearte. Morirte de risa. Dice chistoso. Esto también me costó mucho trabajo. Porque soy súper súper sad. Y siempre leo unos taramones así. Increíbles. Pero busqué. Y encontré dos opciones. La primera opción es. Narrativa completa. De Dorothy Parker. Este libro me lo regaló mi novio. Hace mucho. Así que me acuerdo cuando. Creo que cuando empezamos a ser novios. Una navidad. Y nunca lo he leído. Solo lo manché de chetos. Ajá. Y bueno. He leído que es como súper cómica. Y que tiene un humor como. Mordaz. Y muy crítico. Y pues sí. Pero es un librote así. Está dividido en la parte de narrativa. Y en la parte como de textos sueltos. Como ensayos. Si lo leo. Creo que le diría la parte de los ensayos. Porque es más chirris. Es esta parte. No. No es cierto. Es esta parte. Entonces pues es más chirris. Y pues igual me da chance. Y podría empezar a leerlo por fin. Y la segunda opción es. El ataque de los zombies. Parte 1500. De Raquel Castro. Este pertenece a la colección. De El Hilo de Aracné. Que es una. Iniciativa de. Editorial. De la UNAM. Los pedí gratis. Con los puntos UNAM. Porque soy estudiante de la UNAM. Si eres estudiante de la UNAM. Los puedes pedir gratis. Me llegaron estos. Y leí uno. Porque tenía que hacer una actividad. En mi servicio social. Y me dio muchísima risa. Porque era la historia de una morrita. Que se vuelve como villana. Y se come a los machitos misóginos. Entonces está increíble. Y dije. Claro. Me dio mucha risa. Y dije. Este puede ser una excelente opción. Aparte es súper 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 cortito. Y divertido. Y tiene la letrota gigante. Ay. Me ha entrado en su separador. Entonces creo que. Puede ser muy ameno leerlo. La siguiente consigna. Que es la. Ocho. Es leer un libro de una editorial independiente. Tengo dos opciones. El primero es Tarantela. De Abril Castillo. De este ya les hablé en otro video. Me llama mucho la atención. Dicen que es buenísimo. Buenísimo. Y pues es de la editorial Antilope. Es una editorial independiente. Que como ya les había dicho en ese video. Hace un trabajo bellísimo. Con los libros. Son hermosos. Hermosos. De verdad. Ya les había mostrado también en ese video. Pero es que volví a mostrar. Es bellísimo. Y pues esta es una opción. Me da mucha risa que siempre. Que me emociono. Repito las cosas como dos veces así. Como Jacobo dos dos. Es bellísimo. Bellísimo. La siguiente opción es. Atrapadas en el erotismo. Esta es una compilación. Que hizo Beatriz Escalante. Y viene Beatriz Escalante. Laura Esquivel. Ethel Krauss. Mónica Lavín. Guadalupe Loa Esa. Ángels Mastreta. Cristina Pacheco. El Neopona Topscam. Aline Peterson. Justamente. Y es de la editorial Selector. Supongo que es independiente. Porque ni la conozco. Y. O sea. Mi lógica es independiente. Porque no la conozco. Y bueno. Esta. Este erotismo. Me lo regaló Alberto también. Lo encontró como en la oferta. De esos libros que vienen en el tianguis. Y me dijo. Ah. Seguro. Viviana va a querer leerlo. Y me lo. Me lo regaló. La siguiente consigna. Que es la nueve. Es un libro escrito por una autora de tu región. Mi región tiene. DF. Estado de México. Y Morelos. Yo nací en el DF. Creo que ya nadie le dice DF. Ajá. En el DF. Porque soy nostálgica. Pero. Toda mi vida he vivido en el Estado de México. Y creo que es importante leer autoras del Estado de México. Porque. Todo está súper centralizado. Siempre son autores de la Ciudad de México. Siempre. Todo es la Ciudad de México. Y pues no. El Estado de México también existe. Y somos cool. Y la pasamos chido. Y por eso. Bueno. No la pasamos chido. Está muy feo. Pero. Y por eso. Una de mis opciones fue leer Tomografía de lo Ínfimo. De Laura Sofía Rivero. De ella ya les había contado. Y según la iba a leer en un maratón pasado. Pero no lo logré. Y ajá. Este es un libro de ensayos. Que aborda temas que parecen nimios. Pero. De una perspectiva. En la que. Una bolsa de basura puede ser una revelación para la vida humana. Tiene mucho humor. Ella es súper chida. Y es de Tlalepantla del Estado de México. Entonces pues. Pero como les digo. Encontré muchas cosas que leer. Y pues también tengo opciones del DF. Son estas. Y bueno. El primero es un poemario que se llama. Día sin tiempo. De María Elena Penichel Leger. Esta autora es la abuela de un amigo muy querido. Y me obsequió el libro. Y pues pienso que es súper interesante. O sea leer a la abuela de un amigo. Cool. Y tengo estas tres opciones. Que son de la colección de Vindictas de la UNAM. Es Minotaro Maquía. De Tita Valencia. O de Ausencia. De María Luisa Mendoza. O. El lugar donde crece la hierba. Yerba de Luisa Josefina Hernández. Todas son de la Ciudad de México. Y pues esas son mis opciones. No sé por cuál me decantaré. Tenía muchas ganas de leer Minotaro Maquía. Pero pues ya veré ahí a la mera hora. Y la última consigna es leer un libro con un personaje fuera de la norma. De estas sí nada tenía una opción. Y es Sirena Selena Vestida de Pena de Mayra Santos. Este es un libro que aborda la vida de un chico. Es drag queen. Y creo que también es queer. Y pues como estas vicisitudes de su vida. Es una escritora latinoamericana. Y la segunda opción es Just Kids de Patti Smith. Yo ya lo leí. Pero fue el libro por el que votaron más mis amigas del círculo de lectura Bunko. Vamos a hacer una lectura conjunta de esta consigna. Y pues ganó ese Patti Smith. Es que Patti Smith es increíble. Me encanta ese libro. Me inspiró un montón. Me encantó. Me encantó. Como que dije wow yo también puedo ser una artista. Y pues Patti Smith es fantástica. Así que sí quiero leerlo. Pero pues estas son mis dos opciones. Oye amigos. Hablé muchísimo. Ya me duele la garganta. Ese fue mi TBR. O intento de. Porque en realidad son como un listado gigante de cosas que quiero leer. Para el maratón Guadalupe Reinas. Me gustaría mucho que se unieran. Estaría súper padre compartir lecturas. Estoy muy contenta porque voy a hacer este maratón con muchas personas que quiero un montón. Y pues es increíble y compartir con toda la gente que quiero. Si ustedes se quieren unir estaría muy chido que me digan acá abajo. Que van a leer. O si tienen alguna recomendación para incrementar mi TBR. Pues ya saben que pueden hacérmela. Y muchas gracias a todos por ver. Por compartir. Por comentar. Nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.